15 Gigantes de la Vida Real que no creerás que existen Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Desde el hombre más alto registrado en el mundo hasta los gigantes contemporáneos, la vida de aquellos que viven literalmente por encima del resto de nosotros es impresionante. Prepárate para conocer las historias de verdaderos gigantes, como Sulemana, un enorme hombre de casi 3 metros. 15 Fyodor Makhnov Este gigante bielorruso comenzó a crecer rápidamente a los 8 años, llegando a medir 2 metros de altura cuando tenía apenas 14 años. Llevaba ropa y zapatos hechos a medida, y dormía en una cama especial para su tamaño. Sus botas alcanzaban la cintura de personas de tamaño normal, y los niños a menudo se escondían dentro de sus botas cuando jugaban al escondite. Makhnov se unió al circo cuando tenía 14 años, pero comenzó a actuar a los 16. Aunque las fuentes varían sobre su altura, más tarde alcanzaría los 2 metros con 50 centímetros. Como es de esperarse de alguien con tales proporciones, Makhnov tenía un gran apetito. Todos los días consumía un abundante desayuno de 20 huevos, 8 panes y 2 litros de té. Para el almuerzo, consumía hasta 1 kilogramos de papas, 2,5 kilogramos de carne y 3 litros de cerveza. 14. Yekaterina Lisina Esta enorme chica posee una peculiaridad única que ha condicionado por completo su carrera. Actualmente posee el título de ser la mujer con las piernas más largas del mundo, como así lo reconoce el libro Guinness de los Récords. Pero Yekaterina no solo se ha quedado con el título, por lo que ha desarrollado toda una carrera como jugadora de baloncesto y modelo. Casi 133 centímetros llega a medir su pierna izquierda. Es lógico, por tanto, que la modelo muestre con orgullo esta condición personal en las redes sociales, donde comparte en muchas ocasiones videos en los que muestra sus largas y tonificadas extremidades. A pesar de dedicarse ahora a las pasarelas y ser una figura ilustre en Rusia, reconocida por su llamativo físico, la modelo se dedicaba antes a jugar al baloncesto. Y lo cierto es que era muy buena, ya que incluso llegó a lograr un bronce olímpico en los Juegos de Pekín 2008. Pero no todos son ventajas. Con una altura total de 2,06 metros y una talla 47 de pie, Lisina no pasa desapercibida en la calle. Incluso su altura le dificulta pasar por las puertas. 13. Adam Reiner La historia de Adam Reiner sigue siendo un misterio para la medicina. A los 19 años fue declarado como enano, ya que solo medía 1 metro y 18 centímetros. Al cumplir 30 años, medía 2 metros y 16 centímetros, creciendo un metro en poco más de 10 años, por lo que pasó a ser considerado un gigante. Una completa locura. Este hombre nació en Gras, Austria, en 1899. Intentó unirse al ejército cuando estalló la Primera Guerra Mundial, pero fue rechazado porque era demasiado bajo. Aún así, lo intentó de nuevo el año siguiente, pero fue rechazado nuevamente. Sin embargo, Reiner comenzó a crecer a la edad de 21 años, alcanzando finalmente una sorprendente altura de 2,16 metros. Su médula espinal se curvó a medida que crecía, mientras su cara y mandíbulas se agrandaban. Es por esto que Reiner se sometió a una cirugía para evitar que su glándula pituitaria creara más hormonas de crecimiento. La cirugía no le impidió crecer, sino que simplemente redujo la velocidad a la que creció. Finalmente, Adam terminó por medir nada menos que 2,34 metros. 12. Sun Ming Ming Conocido como la verdadera muralla china, Sun Ming Ming es conocido como uno de los jugadores más altos en la historia profesional, con una altura de 2,36 metros. Es tan alto que supera jugadores como Yao Ming, Manut Ball, Sean Bradley y George Muresan, algunos de los jugadores más altos en la historia de la NBA. Pero Ming Ming no solo era conocido por su carrera deportiva, ya que incluso hizo algunas apariciones televisivas. Sun no estaba realmente interesado en el deporte al principio. En su ciudad natal, Bayan, China. Pero medir 2 metros a los 15 años simplemente lo obligó a entrar en el juego. Así que con el tiempo su amor creció y soñaba con llegar a la NBA. Desafortunadamente, se descubrió a los 20 años que Ming tenía un tumor en el cerebro, lo que provocó que creciera tan rápidamente incluso en sus últimos años. La condición llamada acromegalia hizo que el cuerpo de Sun liberara altos niveles de hormonas de crecimiento. Era un caso que requería atención médica urgente, pero no tenía suficiente dinero para el procedimiento. Afortunadamente, su agente logró hacer una colecta exitosa para realizar la cirugía. Finalmente, a sus 31 años, decidió poner fin a una carrera profesional que no se desarrolló como soñaba, pero teniendo la suerte de haber podido vivirla. Se convirtió en el jugador profesional más alto de la historia. 11. Asadullah Khan. Este gigante de la vida real nació en 1988 en la India y fue conocido como el hombre más grande de la India y del mundo por un tiempo con sus 2,41 metros de altura. Lo más irónico de todo esto es que su gran altura contrastaba mucho con el resto de su familia, quienes tenían una estatura promedio de 1,52 metros. Pero fuera de bromas, lamentablemente la vida de Khan ha sido muy difícil, pues a pesar de ser muy diferente a los demás, su familia siempre se ha encontrado hundida en la pobreza, pese a todos los trabajos que ha conseguido para ganarse la vida. 10. Igor Bobkovinsky. A pesar de haber nacido en la Unión Soviética, Igor fue coronado como el hombre vivo más alto de Estados Unidos por el Guinness World Records en 2010. Ya vaya que lo tenía merecido, pues Bobkovinsky medía nada menos que 2,35 metros. Usaba una talla de zapato 24 y no era de extrañar que enfrentara los desafíos diarios de encajar en los autos y encontrar zapatos cómodos. Originario de Ucrania, a los 7 años de edad, Igor se trasladó con su madre y hermano a Rochester, Minnesota, para ser tratado en la Clínica Mayo. Para ese entonces, Igor tenía una estatura de 1,82 metros y pesaba 90 kilogramos. Al igual que muchas de las personas que presentan gigantismo, su altura fue atribuida a un tumor en su glándula pituitaria, haciendo que su cuerpo produjera cantidades excesivas de la hormona de crecimiento. Sin embargo, Igor supo sacarle provecho a su enorme altura, pues actuó en anuncios y películas, siendo notable por su aparición en la película de comedia Hall Pass y en el popular festival de la canción de Eurovisión en 2013. 9. John Carroll. Él es John Carroll, un hombre nacido en 1932 en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, y durante toda su vida fue referido como el gigante de Buffalo en las revistas médicas. Lo impresionante de su caso es que cuando tenía solo 16 años de edad, el increíble crecimiento acelerado de Carroll comenzó y nunca se detuvo mientras vivía. Fue tal su crecimiento que de un momento a otro, según los informes, creció 17 centímetros en cuestión de meses. Pero eso no fue todo. En un momento también creció 20 centímetros de altura en un año. Así fue como Carroll llegó a medir unos 2,45 metros de altura. La razón era que Carroll padecía gigantismo acromegálico y toleró mucho durante su corta vida, especialmente en lo que respecta a la columna. Tuvo un caso grave de curvatura espinal bidimensional, también conocida como cifoescoliosis. De hecho, la curvatura de la columna de Carroll era tan severa que incluso hacía que medirlo con precisión fuera extremadamente difícil. 8. Anna Heining-Bates. ¿Te imaginas crecer tan rápido que a los 5 años ya medías 142 centímetros y pesabas más de 45 kilos? Eso le pasó a Anna Heining-Bates. Esta chica canadiense, que nació en 1846, se convirtió en uno de los gigantes más famosos de la historia, con sus 229 centímetros de altura y 159 kilos de peso. Anna se unió al monto del espectáculo a los 16 años y solía aparecer junto a un enano para hacer aún más impresionante su tamaño. Pero su vida no siempre fue fácil. En 1865, casi muere en un incendio porque era demasiado alta para escapar por la ventana. Menos mal que la rescataron con una grúa. Pero la historia se pone aún más interesante, cuando Anna conoció a Martin Van Buren-Bates, otro gigante conocido como el Gigante de Kentucky. Se casaron y se convirtieron en la pareja de cazados más grande del mundo, viajando por los circos y mostrando su increíble tamaño. Incluso su casa era gigante, con puertas de 2,6 metros de altura y muebles extra grandes. 7. Robert Broboski. Este joven basquetbolista rumano de origen húngaro ha asombrado a todos con su impresionante altura. Robert nació en junio del 2000 en la población de Arad y fue reclutado por el Stella Azurra de Italia para pulir su talento. Y aunque su mayor problema es subir de peso, los especialistas destacan su capacidad de tiro y pase. Incluso estuvo en la mira de equipos de la NBA y el Barcelona de baloncesto. Aunque tuvo que regresar a Rumania debido a la pandemia, Robert sigue persiguiendo su sueño de convertirse en un jugador de élite. Actualmente es el segundo basquetbolista más alto del mundo en activo. Habla cinco idiomas y hasta su padre fue un baloncestista profesional que compartió equipo con otro gigante, George Muresan, el jugador más alto de la historia con 2 metros y 39 centímetros. La altura está en su sangre. 6. Rumeisa Gelgi. Conoce a Rumeisa Gelgi, la mujer más alta del mundo. Esta superestrella turca mide unos impresionantes 2,15 metros de altura y pesa 102 kilos. Pero eso no es todo. Rumeisa también es abogada, investigadora y desarrolladora de Front End. Es una mujer con muchos talentos. Rumeisa también ha roto tres récords mundiales, incluyendo que es la mujer con los dedos más largos del mundo, midiendo 11,2 centímetros. También tiene la espalda más larga, con 59,90 centímetros, y las manos más grandes, que miden casi 25 centímetros. Sin embargo, no todo ha sido buenos logros para ella en su vida, pues Rumeisa sufre del síndrome de Weaver, una rara condición que causa un crecimiento rápido y otras anomalías. Aunque esto le ha dado algunos desafíos, Rumeisa es una luchadora y ha superado el acoso y las burlas que ha recibido en el pasado. Ahora es más fuerte que nunca. Aunque tiene movilidad limitada y ocasionalmente tiene dificultades para tragar o respirar, sigue siendo una inspiración para muchos. 5. Brock Brown. El adolescente más alto del mundo se llama Brock y vive en Michigan, Estados Unidos. Con 2,37 metros de altura, es un verdadero gigante. Brock tiene el síndrome de Sotos, una rara enfermedad que hace que su cuerpo no pare de crecer. Aunque ser alto puede sonar genial, en el caso de Brock no es fácil. Su altura ha llevado a problemas de salud, como presión arterial alta, curvatura de la espina dorsal y estrechamiento de la columna vertebral. Y debido a su tamaño, también tiene problemas para encontrar ropa y calzado que le queden bien. Pero a pesar de sus desafíos, Brock es un verdadero luchador. Tiene muchos amigos y está buscando trabajo como cajero o dependiente de una tienda de deportes. Es un adolescente como cualquier otro. La comunidad de Brock ha sido realmente solidaria. Han organizado colectas para ayudarlo con su vestuario y otros gastos. Es realmente inspirador ver cómo las personas se unen para ayudar a alguien necesitado. Aunque no sabemos si Brock seguirá creciendo, lo que sí sabemos es que su espíritu y su determinación son inquebrantables. 4. Ren Keju. Y ya que hablamos de adolescentes extrañamente enormes, no podemos dejar de mencionar a Ren, un joven chino que a la edad de 14 años ya medía 2,21 metros de alto. Ren Keju ya es una celebridad local en Leshan por ser más alto que los niños de su edad desde la niñez. Los aficionados al baloncesto suelen mencionar que Ren solo es ligeramente más bajo que el exjugador chino de la NBA Yao Ming, quien mide 2,29 metros. La abuela de Ren, Wu Mei, contó que Ren medía cerca de 130 centímetros cuando ingresó en el jardín de infantes, y a los 11 años ya superaba los 2 metros. Los doctores sospecharon que podría tratarse de gigantismo, pero los exámenes médicos excluyeron esta enfermedad hormonal. La anciana atribuye la estatura de su nieto al código genético de la familia, pues la mayoría de los familiares miden más de 1,80 metros. Aún así, no deja de ser más que impresionante. 3. Robert Wadlow. Por supuesto, no podemos dejar fuera de este video a uno de los hombres más altos de toda la historia. Robert nació en 1918 en Illinois, Estados Unidos, y aunque tenía un tamaño normal al nacer, comenzó a crecer rápidamente. A los 5 años ya era más alto que la mayoría de los niños de su edad, y a los 8 años superó la altura de su propio padre. Los Boy Scouts incluso tuvieron que hacerle uniformes, tiendas y sacos de dormir especiales debido a su altura. A los 17 años, Robert alcanzó la impresionante altura de 2,45 metros, convirtiéndose en el adolescente más alto de la historia. Incluso trabajó en el circo de los hermanos Ringling. Sin embargo, a pesar de su altura, la vida de Robert no fue fácil. A menudo usaba aparatos ortopédicos en sus piernas y necesitaba un bastón para caminar. Además, su gran apetito requería que consumiera 8.000 calorías al día. Aunque su vida fue corta, Robert Wadlow sigue siendo recordado como uno de los hombres más altos de todos los tiempos. 2. Sultan Kozen. Nacido en el sureste de Turquía, Sultan fue diagnosticado con gigantismo pituitario a los 10 años. Esta enfermedad hizo que su cuerpo creciera de manera anormal, y lo convirtió en un verdadero gigante con una asombrosa altura de 2,51 metros. A pesar de las dificultades, Sultan ha logrado mucho en la vida. Ha roto varios récords Guinness, incluyendo el de las manos más grandes del mundo y el segundo par de pies más grandes del mundo. Pero su verdadero anhelo siempre ha sido tener una vida simple, con una esposa y dos hijos. Aunque su altura le ha brindado oportunidades únicas, también ha enfrentado muchos desafíos. Debido a su enorme tamaño, no pudo completar sus estudios y se convirtió en agricultor para ayudar a su familia. Afortunadamente, Sultan recibió tratamiento para su enfermedad y ha dejado de crecer. Hoy en día, es un verdadero héroe y un ejemplo de perseverancia y determinación. Su historia es un recordatorio de que la vida puede ser difícil a veces, pero siempre hay esperanza. 1. Sulemana Abdul Zamed Aunque Sultan y Robert son recordados como dos de los hombres más altos de la historia, recientemente una enfermera descubrió un verdadero gigante en Ghana. Se trata de Sulemana Abdul Zamed, un joven de 29 años, más conocido como Awuche, que a finales de 2022 descubrió que mide aproximadamente 2,89 metros. Pero su impresionante estatura no viene sin problemas. Diagnosticado con el síndrome de Marfan, Sulemana sufre complicaciones cardíacas y necesita dos cirugías urgentes. A pesar de las dificultades, Zamed se enfrenta al futuro con optimismo y sigue disfrutando de la atención que recibe de los curiosos. Sin embargo, su sueño de ser conductor de coches se ha visto truncado por su condición. Ahora, Sulemana ha tenido que montar un pequeño negocio de telefonía móvil para ganarse la vida. A pesar de todo, sigue siendo un ejemplo de perseverancia y determinación en la vida. Aunque la altura puede presentar desafíos únicos, estas personas han demostrado una increíble capacidad para adaptarse a un mundo diseñado para personas de menor estatura. ¿Cuál fue la historia que más te impactó? Muchas gracias por llegar hasta acá. Te espero en la caja de comentarios con tu opinión acerca de este video. Espero que te haya gustado mucho. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós. Adiós.